Sábado 19 de agosto que viene junto con el domingo dice cuarto menguante el sol sale a las 7.27 y se pone a las 18.26 el sábado toca San Juan Eudes y el domingo toca cuarto menguante sol sale a las 7.26 y se pone a las 18.26 y el domingo cae San Bernardo día del despachante de aduana día del abuelo pero nosotros sabemos que es el día del niño no como antes no sé por qué se cambia la verdad no sé el domingo pasado decían el almanaque que era el día del niño y ahora dice que es día del abuelo pero bueno por qué no saludar al abuelo también si lo queremos mucho todos los días vamos a ver atrás que dice en la adversidad una persona es salvada por la esperanza menander y es cierto si la esperanza y la fe no no digo la fe en algo superior sino la fe en uno mismo y la esperanza de que algo mejor vendrá porque es un hecho más que una esperanza sabemos que hay algo más allá al final no un destino un objetivo sabemos que otras personas lo pueden lograr o que lo han hecho o que lo están haciendo o lo hicieron antes que vos y solamente te falta falta vos no es como alguien que recién está con el tema de la pileta aprendiendo a nadar y eso y la adversidad es saltar saltar a la pileta no porque tenés miedo si ya estuviste yo cuando daba clases de natación me acuerdo que tenía gente grande no que nunca había nadado por terror que le tenía al agua y venía la pileta aprender conmigo a nadar y nunca jamás habían sumergido su cara en el agua y aguantado la respiración le daba terror y yo les enseñé paso a paso viste que se sentarán que se sumergieran hasta los hombros que se relajaran que pensara que eran unas aguas termales o algo después se pusieron de pie aguantar la respiración son los ojos y sumergieran un poquito no más después así después hasta las orejas así después ahora taparse así la nariz y meterse entero volver a salir no y espera como que bueno ellos sabían que se podía hacer no que que nadar era posible pero la adversidad estaba dentro de ellos mismos era el miedo el terror ahogarse de no poder no sabían que la capacidad en sus cuerpos inherentemente por la raza humana es posible no pero lo que no sabían ella si ellos a pesar de que sean pos de que sea posible si ellos eran capaces de lograrlo porque pueden ser muy posible hacerlo pero uno no es capaz de hacerlo de lograrlo descubrirlo no era como que solamente einstein podía descubrir la teoría de la relatividad y no otra persona era posible descubrirla pero solamente él fue capaz y estas personas estaban con mucho terror y después bueno saltar a la pileta el hecho de resbalarse caer dar contra el fondo un montón de cosas viste o flotar solo estar sin instructor que era yo sosteniéndolos o acompañándolos a su lado no el miedo de que uno lo suelte y el pánico no y hundirse y desesperados tragar agua etcétera hay que tener esperanza no porque poder se puede es posible y hay que tener fe en que uno es capaz porque en realidad todos somos capaces la incapacidad nace dentro de nosotros de no poder si o nos la es inculcada a través de un pariente si no no sos capaz de hacer una cosa no es porque tengas un impedimento físico es porque tenés un impedimento mental es algo más que te lo inculcado otra persona así que tenés fe tenés esperanza en que lo vas a lograr y no dejes que la adversidad se anteponga a vos vos anteponete a la adversidad la adversidad es algo que nos sucede a nosotros nosotros no sucedemos a la adversidad no sé si me explico muy bien con con este ejemplo nosotros estamos para es como que el dicho este que dice trabaja para vivir no vivos para trabajar bueno es lo mismo con la adversidad no uno vive y traspasa la adversidad no uno adverso para vivir no es como que uno no vive para estar dentro de la adversidad y ser parte y sufrir la adversidad no solamente un estado un momento es algo muy pasajero muy volátil muy fugaz si algo como por ejemplo decía bruce lee bruce lee decía te acuerdas de aquel que se rindió no no pues nadie se acuerda de él porque porque no no fue capaz de pasar la adversidad no trasciende esa clase de persona y vos no tenés que trascender para que los demás te recuerden vos tenés que trascender para vos mismo si volverte una una persona capaz para vos mismo y una inspiración para los demás porque es cuando vos superas algo que otras personas no hacen como ya les dije hay gente que no sabe ni siquiera silbar si porque por el miedo al fracaso a que se burlen los demás a la inutilidad que sienten ellos hacia ellos mismos por no poder hacerlo y antes que sufrir eso esa adversidad y crecer prefieren dejarlo de lado bueno esto fue discúlpense discúlpenme que se alargó un poquito esto fue todo por el día de hoy nos vemos y hasta la próxima no